Muy buenas tardes Susana y buenas tardes también a todos los que están en casa. El club de baloncesto Villa de Mieres cumple un añito y lo han querido celebrar de una manera muy especial con una gala que se va a celebrar a lo largo de la tarde a partir de las 8 aquí en un centro comercial. Ya están ultimando todos los preparativos, así que lo que pase en las próximas dos horas y media se lo contaremos como siempre aquí en Conexión Asturias. Vamos a hablar ahora del club de baloncesto Villa de Mieres, hace un año tan solo que nacía y hoy celebran su cumpleaños con una gala muy especial, una gala a la que están invitados los más de 200 niños, miembros del club y también Irene, los veteranos. Eso es Susana, esto va a ser una gran fiesta a partir de las 8 de la tarde, una gala para el recuerdo y donde va a estar muy presente todo el trabajo que llevan realizando en este último año. 12 meses desde que se creó este club de baloncesto Villa de Mieres y nosotros pues como siempre estamos muy bien acompañados. En primer lugar por Luis Grela que es el vicepresidente del club y que nos va a explicar cómo surge esta idea de poner en marcha este equipo. Hola, muy buenas, muy buenas tardes. Pues esta idea surge por un grupo de amigos que nos apasiona al baloncesto pues decidimos que Mieres no podía no tener baloncesto, entonces empezamos con mucha ilusión juntándonos con amigos del baloncesto, exjugadores, entrenadores, árbitros e intentamos hacer un proyecto que ahora se ha convertido en un año que para nosotros nos es muy grato que haya casi 150 niños jugando. Y el objetivo Luis, recuperar esa tradición del baloncesto aquí en el Consejo. Exactamente, somos gente de aquí de Mieres, muy ligada a Mieres y que queríamos aprovechar pues que hubiera algo diferente de en baloncesto, que salir adelante porque bueno, no es un tiempo para hacer muchas cosas pero nosotros con ilusión y esfuerzo lo hemos conseguido. Y además del baloncesto, Luis, vosotros tenéis una filosofía muy concreta de lo que queréis que sea este club. Este club es un club apasionado por el deporte, por el amor al deporte y hemos escogido el baloncesto porque es nuestra pasión cuando éramos niños. Nuestra ilusión es tener un grupo de niños que jueguen en el municipio de Mieres y que sepan ir a todos sitios esforzándose y jugando y divirtiéndose, pasándoselo bien. Una gala que se va a celebrar a partir de las 8 de la tarde por donde vamos a ver desfilar a esos 150 niños y seguro que a muchas personas que están en casa les estará llamando la atención el lugar donde nos encontramos, un centro comercial, Mercedes, y es que vosotros también habéis querido colaborar en esta causa. Pues sí, mira, el centro comercial Caudalia, pues nos vinieron los directivos del club básquet Vía de Mieres a presentarnos esta idea y la verdad que nos pareció pues muy buena. Entonces, bueno, desde el centro comercial Caudalia siempre intentamos en la medida de lo posible pues ayudar a todas estas asociaciones culturales y deportivas y en este caso al club Básquet Vía de Mieres, pues bueno, pues cediéndoles dos locales, uno que es la cancha donde se va a celebrar ahora la gala y que bueno, celebran también pues la Liga Baby y entrenan y bueno, también pues la sede del club. Entonces, bueno, nos gusta mucho colaborar con todas las asociaciones culturales. Una fiesta que nosotros, Conexión Asturias, tampoco nos hemos querido perder y si te parece, Susana, nos vais a dar unos minutos. Ya, bueno, ya habéis podido ver un poquitín que lo están preparando todo porque ya queda muy poquito tiempo y cuando vayan llegando los equipos y los más pequeños os volvemos a pedir paso y os contamos lo que está sucediendo aquí. El baloncesto es el protagonista de la tarde. El club Villa de Mieres celebra su primer cumpleaños convencido de que no solo competir y ganar, lo más importante es la formación, Irene, de todos esos niños. Así es, Susana. Además, ya solo quedan 55 minutos para que comience la fiesta. Los mayores están terminando de prepararlo todo y los pequeños, pues ya los estáis viendo, haciendo lo que más les gusta, que es jugar a baloncesto. Y por si alguien nos está viendo en casa y a lo mejor quiere colaborar o hacerse socio, les vamos a contar, Javier, cómo lo pueden hacer, cómo nos podemos hacer, socios de este club. Bueno, podemos venir aquí a donde estamos en Caudalia ahora mismo y en este stand hay dos tipos de socios, socio colaborador para empresas a 50 euros, socio normal que es a 20. También lo pueden hacer desde la página web www.bvm2012.com Yo decía que ya quedaba poquito, menos de una hora para que comience esa fiesta. Oye, de cumpleaños, porque al fin y al cabo eso es lo que estamos celebrando, que lleváis solo un añito, pero estáis todos muy contentos e ilusionados. Sí, sí, llevamos un año, un año que estamos empezando. Tenemos ahora mismo 150 niños de cantera, distribuidos entre babies, infantiles y cadetes, aparte de alevines y benjamines, prácticamente tenemos todas las categorías. Tenemos también un junior vinculado y bueno, con un año solo de duración está bastante bien. Y si te parece, vamos a enseñar también este rincón que está gustando muchísimo tanto a los pequeños como a los padres, porque si alguien quiere, se puede llevar una de estas fotografías a casa. Sí, las fotografías son de los equipos que hicimos la semana pasada, en la que salen los niños y una es 5 euros, la del equipo, pero tenemos el conjunto que es fotografía de equipo, más la de conjunto de todo el club y serían 7 euros el pack. Muchísimas gracias, Javier. Esto es lo que podemos desvelar hasta este momento. Susana, quedan muchísimas sorpresas esta tarde. Que nadie... Y eres el club de Orancesto con los que estamos esta tarde, que celebran Irene su cumpleaños, el primero. Eso es, Susana. Una gran fiesta que hay aquí preparada. Por cierto, han dicho, acaban de anunciar que va a ser muy puntual, así que a las 8 de la tarde comenzará. Ya solo quedan 10 minutos y el ambiente ya se va calentando. Vamos a echar un vistazo porque ya hay muchos padres, muy previsores ellos, que han entrado con mucha antelación para poder coger buen sitio. Hablamos de ese club. Vamos a ver pasar por aquí a esos 150 niños, pero oye, también hay otra parte importante, que son ellas, las animadoras. Fíjense qué guapas. En unos minutos lo vemos todo, como siempre aquí, en Conexión Asturias. El club de baloncesto Villa de Mieres celebra su primer aniversario. No hay cumpleaños sin regalo y uno de los directivos del club ha conseguido que estrellas de la NBA, Irene, felicitaran y todo al equipo. De hecho, es un vídeo que vamos a poder ver en los próximos minutos en esta gala que está ya a punto de comenzar y que yo creo que va a ser uno de los momentos más emotivos. Luis, ver ese vídeo dedicado de jugadores de la NBA. Sí, hay un vídeo dedicado a los jugadores de la NBA, pero lo que más nos interesa es el saludo de Arturo, que ahora no está aquí con nosotros y que nos gustaría que estuviera aquí acompañándonos. Vamos a hacerle un guiño porque él es el presidente que por motivos que está viajando no ha podido estar aquí, pero seguro que se está acordando de vosotros ahora mismo. Hombre, me imagino que a él lo que más le gustaría era que estuviera aquí con nosotros compartiendo este momento, un año llevando este proyecto hacia adelante, caminando juntos, a ver si podemos hacerlo grande y creciendo poco a poco. Además, a lo largo de la tarde hemos podido ver cómo ha ido llegando muchísima gente, ya quedan muy pocas sillas, la verdad, y yo os preguntaba si estabais nerviosos y tú me decías, no, estamos muy ilusionados por lo que se va a vivir aquí. Sí, es un momento de ilusión lo que estamos haciendo ahora. Estamos intentando aglutinar el número mayor de niños que puedan jugar a un deporte tan apasionado como es el baloncesto. Nos ilusiona mucho, que la gente nos apoye y esté aquí compartiendo este momento con nosotros. Vamos a aprovechar que también está con nosotros Luis Ma, que es el coordinador deportivo, para preguntarle cómo ha evolucionado el club en estos meses. Pues la verdad que muy rápidamente. Nos ha sorprendido incluso a nosotros porque la acogida ha sido muy buena. En muy poco tiempo hemos pasado a tener 12 equipos, o 13 con el senior que teníamos en la Liga Masí Basket, y más de 150 jugadores y jugadoras. Teniendo en cuenta que hacía más de 12 años en Mieres que no había baloncesto con un club que llevara varias categorías, para nosotros ha supuesto una satisfacción enorme. ¿Cómo habéis hecho para seleccionar y para captar a todos esos niños? Pues la verdad es que no ha sido complicado. No ha sido complicado por el hecho de que, la verdad es que, aunque haya mucha oferta de ocio, el baloncesto tiene una serie de valores que tanto a los padres como a los educadores y a los jugadores y jugadoras les llaman la atención, porque son valores formativos que el día de mañana les puede ayudar en la vida, en el día a día, el sacrificio, el trabajo, la entrega, la solidaridad. Entonces, bueno, en cuanto empezamos a visitar los colegios, la llamada fue, la respuesta fue tremenda. Tenemos a todo el mundo volcado con este club, y yo estaba mirando de reojo otra parte también importante, que por cierto están guapísimas, son estas animadoras, Luis. Sí, las cheese leaders del BVM, que son fabulosas, y aquí las vemos practicando un poco, están practicando, bueno, son la verdad es que no solo somos baloncesto, es un club que lleva más valores, como dice Luis Ma, y a nosotros nos interesa que esto, que la gente de Mieres que vea que este club atrae más gente que solo sea deporte. De hecho, a mí me gustaría, vamos a dar un pasín hacia adelante para poder leer esta frase que tenemos aquí de uno de los más grandes, que dice, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Sí. De Michael Jordan. Sí, es una frase genial, que nosotros no se trata solo de competir y de ganar, nuestra idea es también que los niños aprendan a saber lo que es el esfuerzo, el trabajo, el juego en equipo, que el sacrificio personal de cada uno tiene que hacerlo de una manera que vean otros valores, no solo consiste en ganar, sino en saber cómo ganar. Pues ya quedan pocos minutos para ver ese sueño que se ha hecho realidad, el primer cumpleaños de este club, y en unos minutos, Susana, van a desfilar por aquí esos 150 niños, así que que no se mueva nadie, porque lo vamos a enseñar aquí en Conexión Asturias. Pues en unos minutos, Irene, nada más que nos pidas paso, volvemos para allá, para Mieres, a ver ese desfile aquí en directo. Hasta ahora. Hasta ahora. No ha pasado ni un minuto, pero empieza ya ese desfile del club de baloncesto Villa de Mieres, así que nos vamos ya para allá directamente, Irene. Así es, Susana, esto ha sido visto y no visto, rápidamente se nos han colocado estos 150 niños, y yo creo que llega uno de los momentos más emocionantes de la tarde, acaba de comenzar esta gala, escuchamos los aplausos y las primeras van ellas, las animadoras, guapísimas. A ver, pasando, haciendo esas piruetas, ¿cuánto habrán ensayado, Luis? Bueno, ensayan un par de días a la semana, la verdad es que llevan muy poco tiempo, son pequeñas, pero tienen una ilusión por hacer estas cosas, la verdad es que son muy lindas, la verdad, qué bonitas. Y vaya bien que se desenvuelven con los pompones. Sí, pues mira, llevan muy poco tiempo ensayando, pero les gusta tanto que ellas lo dan todo. Esto tiene muchísimo mérito, y ahora ya tenemos a Luis Mack, que encabeza esa fila, y a qué hora llega el equipo Baby. Empiezan a pasar, estos son los más pequeños. Los más pequeños, estos son los que practican la Liga Baby, una liga pensada en los niños pequeños, de 4 a 7 años que hacemos aquí, en este campo que tenemos aquí de Caudalia. Son niños de 4 a 7 años, no existe nada federativo que hagan esta competición, y nosotros la hemos intentado implantar aquí en Asturias. Los padres no paran de aplaudir, están muy emocionados. Sí, padres, abuelos, gente que nos está apoyando aquí, con esta idea tan magnífica. No existe competición de Liga Baby. También yo creo que es un momento para pensar en el futuro, Luis, ¿a dónde os gustaría llegar? ¿Qué expectativas tenéis? Somos muy ambiciosos. Queremos que estos niños salgan con buena, 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 buena predisposición para hacer el deporte. La bandera es nuestro tesoro. Van ahora a pasar los siguientes, estoy viendo yo, déjame dar un pasín hacia adelante, porque van a entrar ahora los siguientes chavalinos, que están ellos portándose muy bien, porque hasta que no les dan paso, ellos se mantienen quietos, y vemos ahora Benjamín femenino. ¿Estos qué edad tienen, Luis? Estos tienen de ocho a nueve años. Son chicas de... Muy bueno, esta es nuestra cantera, esta es la que tiene que evolucionar. Nos preguntabas antes qué miras tenemos. Aquí tenemos que hacer un equipo en lo más alto. ¿Por qué no? Claro que sí, además. Yo creo que viendo las ganas que le ponéis, lo que estáis trabajando, y el apoyo de tanta gente, lo tenéis que conseguir. Sí, la verdad es que Mieres ha volcado con este proyecto. Los chicos la verdad es que lo disfrutan. No hay más que ver la cara de ellos que tienen. Sobre todo, yo creo que lo más importante, lo que hay que destacar esta tarde, es el trabajo que habéis realizado, el valor que tiene recuperar un deporte como este, que hacía muchos años que no se practicaba, y donde hay puesta muchísima ilusión. Sí, ha sido difícil empezar, pero la verdad es que nos ha gustado muchísimo cómo ha respondido a nivel de todos los colegios y todo eso. Pensar, por ejemplo, ahora las chicas que había mucho tiempo que no existía una categoría infantil o Benjamín en un colegio. Una cosa, Luis, ¿qué requisitos se piden para jugar a este deporte? Ninguno, unas zapatillas, nada más. Qué buen chata. Unas zapatillas y la ropa deportiva es bastante fácil. Además, ¿qué más cosas vamos a poder ver esta tarde, Luis, en esta gala que acaba de comentar? En esta gala nosotros vamos a presentar un vídeo en el cual animamos a todos los chicos del municipio de Mieres que practiquen el baloncesto, que para nosotros es una ilusión, es un sueño, intentar darle una especie de color en la vida para que sepan que el deporte también es importante en la riqueza de una persona. Nos vamos a quedar con esta imagen. Ya solo queda que pasen ya los últimos chavales, los de infantil y cadete, y creo que lo hemos conseguido. Esto está siendo un auténtico éxito y Susana, ya solo nos queda desearles muchísimas felicidades y que cumplan muchos más. Claro que sí, muchísima suerte a partir de ahora, Irene, que lleva un año, pero eso, que cumplan muchos más. Adiós.